Mi nombre es Alejandra Costa, trabajo para la CNIC. Bueno, en esta oportunidad quiero hacer una demostración de una característica que a mí en lo personal me parece muy buena, muy útil. Yo fui usuario de ella hace varios años en el mundo IPv4 y bueno, quise hacerlo en el mundo IPv6 y a su vez no conseguí ninguna documentación en línea o video, el cual tuviese hasta una demostración de cómo funciona esta característica en el mundo IPv6. Indiscutiblemente funciona igual que el mundo IPv4, pero no hay ejemplos ahorita, vamos a llamarlo documentados. Entonces, bueno, vamos a explicar primero de qué trata esto, ¿no? Nosotros en esta topología tenemos tres enrutadores. ¿Qué hace el BGP condicionado? El BGP Conditional Advertisement Feature, vamos a llamarlo como un BGP de anuncio condicionado. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer en Router2 es crear una condición. Una condición para que él anuncie cierto prefijo cuando la condición se cumpla o no se cumpla, ¿ok? Es decir, él va a tomar una acción en base a esa condición. Aquí hay un pequeño cedudocódigo de lo que vamos a hacer en este momento. Más o menos que dice, si el prefijo 3.2.3, el cual corresponde a la logback de este señor. Si el prefijo 3.2.3 no está en R2, él no lo ve, entonces ¿qué va a hacer? Él va a anunciar su prefijo, que es la 2.2.2. Anuncia 2.2.2 aquí en R1. Else, es decir, si aparece la 3.2.2.3 en él, no anuncias nada. ¿Ok? No anuncias la 2.2.2.2. Eso es básicamente lo que vamos a hacer aquí con esta topología, ¿no? Rápidamente, tenemos 3 routers, router 1, 2 y 3. Este es el sistema autónomo 65.003, aquí está el 65.001. El condicionamiento lo vamos a hacer hacia router 1, ¿ok? Las logbacks son su misma numeración, 1.2.1, 2.2.2 y 3.2.3. Y obviamente tienen unas WAN, que es 2001, 2 puntos de B8, 1, 2, porque está entre el router 1 y el router 2. Él tiene la 2.2.1, él tiene la 2.2.2. Y la misma mecánica, ¿no? Básicamente del lado de router, hacia router 3, ¿ok? Los equipos están recién arrancados. Ellos tienen, los dos equipos tienen ya todo el, por lo menos router 1 y router 3. Tienen toda la configuración IP e incluso VGP, ¿no? Básicamente vamos a entrar en estos enrutadores a hacer demostraciones. La configuración fuerte en realidad la vamos a hacer en router 2. De hecho, esto puede ser un proveedor, este puede ser otro proveedor. No, no tenemos acceso a sus dispositivos. Y vamos a crear las condiciones y lo que me interesa dentro de router 2. Aquí también está configurado el tema del direccionamiento IP, más no está la parte de VGP, que es con la que vamos a comenzar a trabajar. Este equipo también está recién arrancado. Este es un CCR, router 1 y router 2 son iOS en enrutadores 7200. Entonces, bueno, vamos a realizar la configuración. Vamos a ver si tengo conectividad IPv6 hacia router 1. Y vamos a ver hacia router 3. Ok, tengo conectividad IPv6. Vamos a proceder con la configuración VGP. Vamos a entrar en router VGP65002, que es el sistema autónomo que les corresponde. Vamos a configurar su router ID. Vamos a colocar la 22222. Y posteriormente vamos en router 2 a definir sus dos vecinos, que son router 1. Vamos rápidamente. Los dos vecinos de él son el 1 y el 3. Entonces vamos a configurar 2001DB8, 12.2.1, que es router 1. El cual tiene el sistema autónomo 65100. Vamos a hacerlo hacia router 3, que tiene la 2001DB8, 23.2.3. Vamos a explícitamente decir que estos dos vecinos van a hablar en el address family IPv6. Es más, no creemos que el router se ponga inteligente y nos ponga a hablar en cualquier otro... No sé, quizás en el address family IPv4. Entonces, habiendo hecho esto, yo creo que eventualmente ya va a levantar la sesión VGP contra los dos enrutadores. Aquí ya levanto hacia router 3. Aquí levanto hacia router 1. Va todo muy bien. Y voy a colocar un comando que es redistribute connect. Básicamente, ¿por qué? Me interesa que él distribuya, redistribuya. Lo podemos haber hecho también con el comando network, que es exactamente lo mismo. Sub loopback 2.2.2.2 barra 128 hacia sus vecinos. ¿Ok? En un ratito vamos a hacer el condicional. Vamos a ver entonces ahorita, redistribute connected. Vamos a ver qué están viendo primero los otros enrutadores. Vamos a router 3, por ejemplo. Show VGP IPv6 Unicast. ¿Ok? Aquí me está mostrando. Él está recibiendo el 1.2.1, la 2.2.2. La 3.2.2.3 en realidad es del mismo, ¿no? Es decir, ahorita en este momento, el comportamiento por defecto de VGP, ¿cuál es? R1 le anuncia R2, R2 le anuncia R3. Todo perfecto. R3 le anuncia R2, R2 le anuncia R1. Y R2 está anunciando su prefijo a los dos. Quiero decir yo que si yo muevo a router 1 y ejecuto el mismo comando. Vamos a hacerlo con otro comando, por ejemplo, show IPv6 Router. Me está diciendo que efectivamente por VGP aprendió la 2.2.2. ¿Qué queremos nosotros? Ahora vamos a crear el condicional. ¿Qué va a ser el condicional? Que cuando router 2, show VGP IPv6 Unicast, deje de recibir la 3.2.2.3, no le anuncie la 2.2.2 a R1. ¿Cómo hacemos eso? Ahí básicamente se hace con Advertise Map, que el cual puede ser aplicado de varias maneras, ¿no? Vamos a hacerlo con IPv6 Prefix List. Ok, vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a crear dos Prefix List inicialmente. Uno que va a evaluar la no existencia de algo. En este caso el Prefix es 3.2.2.3. Y otro que va a decir qué es lo que puede anunciar. Vamos a comenzar con la no existencia. No existe. Y le vamos a colocar un Permit, que es lo que no existe. La 3.2.2.3 barra 128. Y después vamos a hacer otro Prefix List, que vamos a llamarlo Anunciar, por ejemplo. Anunciar. Y que le vamos a poner las dos, dos puntos juntos. Esa es la que anuncia cuando no exista lo anterior. Por el momento nomás hemos creado los Prefix List, indiscutiblemente no están aplicados a nada. Vamos a asociar esos Prefix List a un Roadmap. De hecho van a ser a dos Roadmap, uno por cada uno. Por ejemplo, un Roadmap que le podemos llamar Advertising Map. Que el Advertising Map, ¿qué va a hacer? Que pueda anunciar él cuando algo ocurra. Le vamos a decir Match IPv6 Address Prefix List. Anunciar, se llama acá. Es decir, este es un Roadmap que se llama Advertising Map. Que va a ser Match cuando coincida lo que hayamos declarado en Anunciar. En el Prefix List, Anunciar. Posteriormente vamos a hacer otro Roadmap que se va a llamar NonExist. Y en NonExist, ¿con qué va a ser Match este Roadmap? Con el otro que creamos. Show IPv6. Match IPv6 Prefix List. Address. Este se llama NoExiste. Es decir, tenemos en este momento dos Roadmaps. Uno que se llama Advertising Map y otro que se llama NonExist. Ahora ya estamos de hecho casi listos. Esto lo vamos a asociar con el vecino con el cual nos interesa crear el condicional. Que es hacer Router1. Vamos a ir al RouterBGP65002. AddressFamilyPv6. Y básicamente lo que me queda es decirle al vecino 2001DB812.2.1. Aplícale el AdvertiseMap que se llama ADBMap. Cuando la condición de NonExistMap, el nombre que le pusimos al Roadmap. NonExist. Eso es todo en realidad. Si lo que hicimos se encuentra correcto, vamos a forzarlo. ClearBGP. Vamos a ver que se vea bien en la pantallita. ClearBGP. IPv6 Unicast Asterisco. Esto es una manera bastante brusca de reiniciar las sesiones BGP. Pero bueno, por cuestiones de tiempo. Vamos a hacerlo de esta manera. Lo que hicimos, reiniciamos 100% las sesiones BGP. Las sesiones BGP comenzaron desde cero. Recordando que BGP de hecho es un protocolo que cobra sobre TCP. Ahí se reinició todo. Vamos a ver que está recibiendo quizás Router1 en este momento. ShowBGP. IPv6 Unicast Neighbor. Y vamos a poner el vecino aquí. Router2. Que es el único vecino que él tiene. Roots. ¿Qué él está recibiendo él de Router2? Ok, vamos a esperar un ratico. Fíjense que está recibiendo por el momento la 3.2.3. A ver si dura un poquitito. Que el redistribute conecte y pase todo. Y esto es... Ah, bueno, perdón, perdón. Aquí en Router1 no deberíamos estar recibiendo la 2.2.2. Vamos a Router3 para ver si se comprueba. Aquí estamos recibiendo la 1, 2 y 3. Y ahorita deberíamos ver lo mismo. Ok, tenemos la 1, la 2 y la 3. En Router1, hace rato, lo habíamos hecho con ChoyP. Habíamos mostrado la tabla de enrutamiento. No la consigo, pero estoy seguro que está por aquí. Vamos a resumirla, buscarla muy brevemente. Ok, aquí está la 2, 2, 2, 2. Anteriormente le está recibiendo la 2, 2.2.2 y la 3, 2.2.3. Ahorita él nada más está recibiendo la 3, 2.2.3. ¿Por qué? Porque Router2, él en su tabla, él en su tabla VGP, show VGP, IPV6 Unicast, él tiene la 3, 2.2.3. Por eso no anuncia la 2, 2, 2. No anuncia la 2, 2.2.2. Y sí se le anuncia a Router3. Vamos ahora a indicar la Router3, lo vamos a hacer de esta manera, RouterVGP65003, que al vecino 2001, DB8, 23, 2.2.2. Vamos a tumbar la sesión VGP explícitamente. Ok, lógicamente la estamos cortando a nivel de comando. Esto también lo hace un poquito más rápido. Pero lógicamente la sesión VGP se pudo haber caído porque el enlace se cayó, porque esta interfase cayó, porque esta interfase cayó. Algún dispositivo en el medio de lo que fuese se pudo haber también caído. Y lógicamente, ¿qué va a ocurrir? Si le está anunciando la 3, 2.2.3 a este señor, él la va a dejar de ver. Ok. Cuando él la deje de ver, ahora sí, su prefijo 2, 2.2.2 debería ser anunciado hacia Router1. Si todo lo que hicimos se encuentra de manera correcta configurada. Vamos a ver qué tiene un momentico el enrutador en Router2. Show VGP IPV6 Unicas. La 3, 2.2.3 desapareció. Vamos a ir ahora a Router1. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Show VGP. Dime, Router2, ¿qué le estás anunciando tú a Router1? Show VGP IPV6 Neighbor. Perdón. Unicas Neighbor. 2001, DB8, 12, 2.1, AdvertiseRoute. ¿Qué le estás anunciando tú? Y me está diciendo que sí le está anunciando la 2, 2.2.2. Y adicionalmente dos prefijos extras. Si yo me voy a Router1, aquí no está la 2, 2.2.2, que fue un comando que escribimos hace rato. Vamos a escribir exactamente esta hora. Y ahora sí veo la 2, 2.2.2. Para no alargar mucho más esto, básicamente, ¿qué está ocurriendo? Este equipo recibe la 3, 2.2.3, no anuncia la 2, 2.2.2. Ahorita, tumbamos la sesión VGP, este señor dejó de anunciar la, ya no puede anunciar la 3, 2.2.3. Él dice, ah, ok, ahora sí anuncio la 2, 2.2.2 a Router1. Yo puedo regresar aquí, y así terminaríamos prácticamente el video. Le hacemos no shutdown. Vamos a esperar un ratito, que eventualmente este comportamiento toma un poquito de tiempo. Probablemente el proceso VGP Scanner, que los equipos Cisco tienen unos timers con los cuales tienen que correr. Entonces, bueno, de aquí levantó la sesión VGP. Y vamos entonces a Router2, vamos a ver rápidamente a ver qué tiene. Aquí también me dio el mensaje que lo recibió. Show VGP IPVC Cunicas, veo su tabla VGP como tal. Ya vemos que sí está recibiendo el prefijo 3, 2.2.3, con su NextHop correctamente configurado. Y el PAF, el ISPAF, el AS65003. Anteriormente, habíamos visto que él estaba anunciando a Router1, aparecía el prefijo 2, 2.2.2 y el 3, 2.2.2, y más ningún otro. Porque el 3, 2.3 no lo estaba recibiendo. Ahorita, bingo, ya no estaba anunciándole a Router1, la 2, 2.2.2. Y me vengo para acá, debería desaparecer la 2, 2.2.2 y aparecer la 3, 2.2.3. Y bingo, eso fue lo que ocurrió. Bueno, espero que sea de utilidad para muchas personas. Y bueno, gracias por su atención. Gracias.